www.adrian de los santos de noticias pv En donde hace unos momentos las autoridades municipales fueron alertadas acerca de la presencia de dos cocodrilos, uno de ellos de aproximadamente dos metros de largo Los cocodrilos se alcanza a observar muy poco debajo de estas ramas, sin embargo por la distancia no se alcanza a apreciar muy bien Ya captamos algunas imágenes que se las vamos a poder llevar en nuestra página de internet de noticias pv para que usted lo alcance a apreciar El animal se encuentra pues en su hábitat natural de acuerdo a lo que comentaron las autoridades que han determinado retirarse de aquí del lugar Es decir el cocodrilo aquí va a seguir estando, aquí va a seguir habitando y en caso pues de que ya salga hacia la carretera o se interne hacia la zona habitacional Pues bueno entonces iba a ser retirado, aquí lo que si llama la atención es este lugar en donde está habitado, donde está habitando más bien Se encuentra lleno de basura totalmente, mucha basura Este es el hábitat en donde está viviendo este par de cocodrilos, lleno de basura Y es lo que nos señalan nuestros seguidores de noticias pv Haciendo una invitación hacia las personas pues que caminan sobre esta avenida, la avenida Las Flores Pues a no tirar basura aquí a los canales, que al final de cuentas toda esta basura llega hacia las alcantarillas en caso de que Haya una inundación y es donde se registran las afectaciones en las zonas habitacionales En estas condiciones vive este pequeño cuadrilo de dos metros Y uno más Aquí en este canal Que se encuentra frente a las ladrilleras Que están aquí en el ingreso hacia la avenida Que lleva a la colonia Villa Las Flores Y que lleva también al centro de convenciones Soy Adrián de los Santos de Noticias TV y los dejamos con esta imagen